¿Qué significa tener una vocación? Descubrir ese llamado interior a convertirnos en aquellos que nos completa es una invitación no solo a enriquecer la vida personal, sino también a comprometernos con el mundo y el bien común. A través de distintos enfoques, en el número de julio de Ciudad Nueva, buscamos acompañar esa pregunta con miradas, propuestas y experiencias. Además, esta edición también acerca los preparativos de GenFest, el reciente encuentro interreligioso en Roma, propuestas de formación académica y mucho más. Accedé a toda la revista ingresando a sitios web que figura en pantalla, disfrutando y compartiendo el contenido de Ciudad Nueva.